Bien, hola que tal madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar del futuro de Mendy, jugador que sabemos que este verano han habido muchos rumores sobre su salida, sigue habiendo rumores porque el jugador quiere renovar con el Madrid pero quiere cobrar mucho dinero, el Madrid no quiere eso y la cosa está un poco tensa en ese sentido y por eso parece ser que el Madrid no descarta que Mendy sea el nuevo Casemiro o caso Casemiro mejor dicho y que sea la próxima venta, no se dice que sea este mes de agosto porque es verdad que podríamos tener unos pocos problemas en esa posición de lateral izquierdo a pesar de que Alaba puede jugar ahí, sino sería más a la temporada que viene en el próximo verano donde parece ser que sería una sorpresa esta salida y Mendy podría ser la siguiente venta del Madrid donde al Madrid le tocaría comprar mejor dicho a un lateral izquierdo para sustituirle porque Alaba puede jugar ahí pero no es tampoco titular titular en esa posición así que veremos qué pasa con Mendy, puede quedarse todavía en el Madrid pero claro, debería rebajarse el sueldo porque está pidiendo demasiado así que veremos si llega una oferta de 50 por ahí o 40 incluso, el Madrid lo va a vender seguramente el verano que viene si sigue así la situación pero bueno, repito, veremos al final qué acaba pasando ¡Gracias!